Rebeca, la esposa de Isaac Abraham, el padre de Isaac, quería una buena esposa para su hijo. No quería que Isaac se casara con una de las mujeres de Canaán porque aquella gente adoraba a dioses falsos y no eran obedientes ni temerosos del verdadero Dios eterno. Por eso Abraham llamó a su siervo y le dijo Quiero que vayas a donde viven mis parientes en Arán y consigas una esposa para mi hijo. Enseguida el siervo de Abraham tomó consigo 10 camellos e hizo el argobial, al lugar en busca de aquella mujer idónea para Isaac. Como vemos en el libro de Génesis capítulo 24 versos 1 al 17 Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac El criado le respondió Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste Y Abraham le dijo Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo A tu descendencia daré esta tierra Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo y si la mujer no quisiera venir en pos de ti serás libre de este juramento Solamente que no vuelvas allá a mi hijo Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde la hora en que salen las doncellas por agua y dijo Oh Jehová Dios de mi señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré de beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor y aconteció que antes que él acabase de hablar he aquí Rebeca que había nacido Abetuel hijo de Milca mujer de Nahor hermano de Abraham la cual salía con su cántaro sobre su hombro y la doncella era de un aspecto muy hermoso virgen a la que varón no había conocido la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía entonces el criado corrió hacia ella y dijo te ruego me des a beber un poco de agua de tu cántaro ella respondió bebe señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber y cuando acabó de darle de beber dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos y el hombre estaba maravillado de ella callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no y cuando los camellos acabaron de beber le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez y dijo ¿de quién eres hija? te ruego que me digas ¿hay en casa de tu padre lugar donde poseemos? y ella respondió soy hija de Betuel hijo de Milca el cual ella dio a luz a Nacor y añadió también también hay en nuestra tierra paja y mucho corraje y lugar para poseer el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo y la doncella corrió e hizo saber en su casa de su madre y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana que decía así me habló aquel hombre vino a él y he aquí y estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo ven bendito de Jehová porque estás fuera he preparado la casa y el lugar para los camellos entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él vinieron y le pusieron delante que comer mas él dijo no comeré hasta que haya dicho mi mensaje y él dijo habla entonces dijo yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas plata y oro ciervos y ciervas camellos y asmos y Sara mujer de mi amo dio a luz en su vejez un hijo a mi señor quien le ha dado a él todo cuanto tiene y mi amo me hizo jurar diciendo no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito sino que irás a casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo y yo dije quizá la mujer no querrá seguirme entonces él me respondió Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dieren serás libre de mi juramento llegué pues hoy a la fuente y dije Jehová Dios de mi señor Abraham si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando he aquí yo estoy junto a la fuente de agua sea pues que la doncella que saliere por agua a la cual dijere dame de beber te ruego un poco de agua de tu cántaro y ella me respondiere bebe tú y también para tus camellos sacaré agua sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor antes que acabase de hablar en mi corazón he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije te ruego que me des a beber y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo bebe y también a tus camellos daré de beber y bebí y dio también de beber a mis camellos entonces le pregunté y dije ¿de quién eres hija? y ella respondió hija de Betuel hijo de Nacor que le dio a luz a Milca entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo ahora pues si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor declaradmelo y si no declaradmelo y me iré a la diestra o a la siniestra entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron de Jehová ha salido esto no podemos hablarte malo ni bueno he ahí Rebeca delante de ti tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor como lo ha dicho Jehová cuando el criado de Abraham oyó sus palabras se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre y comieron y bebieron el y los varones que venían con el y durmieron y levantándose de mañana dijo enviadme a mi señor entonces respondieron su hermano y su madre espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá y él les dijo no me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino despachadme para que me vaya a mi señor ellos respondieron entonces llamemos a la doncella y preguntemos y llamaron a Rebeca y le dijeron irás tú con este varón y ella respondió si iré entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres y bendijeron a Rebeca y le dijeron hermana nuestra se madre de millares de millares y posean tus descendientes a la puerta de sus enemigos entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue y venía Isaac del pozo del viviente que bebé porque él habitaba en el de Gebe y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? y el criado había respondido este es mi señor y entonces tomó el velo y se cubrió entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre historia basada en libros de la Biblia no olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias reflexiones consejos y más dale like al video comenta y comparte para llegar a más personas que necesitan conocer de Dios nos ayudas mucho infinitas bendiciones a más o menos y más de la vida